Se llama Pedro Morales y en esta segunda parte nos va a interpretar la canción Tatuaje Él vino en un barco del hombre extranjero Lo encontré en el muerto en anochecer Cuando el blanco faro sobre los meros Su beso de plata dejaba caer El hermoso y rubio como la cerveza El macho tatuado con un corazón De un sucio malta, de la tristeza Lo viente y cansada de la porra de hoy Y ante los copas de agua ardiente Sobre el manchado mostrador Él fue contándome entre dientes La vieja historia de su amor Y a mi pechido Atuado por este nombre de mujer Por ese recuerdo del pasado En tamaño a mi mujer Él ya me quiso y me ha olvidado En cambio yo no la olvidé Y para siempre me he marcado Por ese nombre de mujer Él se fue a matarte Con rumbo ignorado En el mismo barco Él lo trajo a mí Pero entre mis labios Se dejó un mirado Y un beso de amante Que yo le pedí Errando busco por todos los puercos A los marineros pregunto por él Y nadie te dice Si está muerto Y sigo en mi duda Buscándolo fiel Y voy sangrando lentamente Demostrador, demostrador Ante una copa de agua ardiente Donde se abogado Donde se aboga Mi dolor Mira su nombre Amado Y a mi pechido Y a mi pechido A favor de todo el calor Y a mi pechido Y a mi pechido Mira su nombre de extranjero Escrito aquí Sobre mi pie Si te lo encuentras Marinero Dile que yo le buscaré Escúchame, marinero Dime ¿Qué sabes de él? Que era gallardo Y altanero Y era Y a mi pechido Y a mi pechido Y a mi pechido Mira su nombre El extranjero Escrito aquí Sobre mi piel Si te lo encuentras Marinero Dile que yo Muero Pues Y a mi pechido 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 Gracias.